La televisión más... Y cuando está en México, sí, también nos divertimos juntos y salimos. La verdad, no sé nada de ella en los últimos 10 días. Le avisé de las fechas que tenemos, me dijo, ok, my love. Aprovechemos para preguntarle sobre el incidente que tuvo con la ex de Marco Antonio Solís, pues se rumoró que había llegado alcoholizada a una presentación donde compartí escenario con Paquita, la del barrio. Desgraciadamente yo creo que se aplica la frase de crea fama y échate a dormir. Empezó el concierto, Paquita dio un súper espectáculo de hora y media, todo salió muy bien. Marisela sí venía de cinco shows seguidos. Un día antes ella estaba completamente afónica y literal, lo que ella misma me lo dice y acabando el show me lo dijo, normalmente se tomaría una copa y ella agarra voz y sale a cantar al palenque. Ahora, por ser la dimensión que tenía, hizo lo que nunca, se inyectó cortisona. Yo mismo fui con el médico y desgraciadamente a la hora de cantar, la garganta no le respondió, pero ella cumplió, estuvo ahí, no quería fallarle al público, desgraciadamente no tenía la voz para cantar. Seguro que jamás ha tenido un problema con la cantante, por este tipo de situaciones. Si yo no hubiera estado ahí, si yo no llevara a Marisela, yo también diría, ay seguro, se puso en una de las que se ha puesto durante 30 años de carrera, o sea, todos conocemos a Marisela. Entonces, lo lógico era que a lo mejor hubiera no llegado, llegado tarde y llegara en mal estado, ¿no? Por primera vez fue todo lo contrario. Informó Mariana Cepeda. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole click a estos videos.